Todo tiene su final y cada uno camina por su lado Pero el mandamiento más sagrado es el que nunca debes olvidar Pero el mandamiento más sagrado es el que nunca debes olvidar Te puedes enamorar de fulanito, de sultano, de megano Pero de un amigo de cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar Pero de un amigo de un cercano, mi amor tú sabes que no debe pasar Y ahora me dice que usted, daré brazos con un hombre que se parece al vecino Y sin cierto son que dicen yo le digo que podría ser cualquiera pero para qué con él Como también me dicen que, anda borracha de guaracho gozando con un amigo Y sin cierto son que dicen yo le digo que podría ser cualquiera pero para qué con él Y ahora me dice que usted, anda de brazos con un hombre que se parece al vecino Y sin cierto son que dicen yo le digo que podría ser cualquiera pero para qué con él Como también me dicen que, anda borracha de guaracho gozando con un amigo Y sin cierto son que dicen yo le digo que podría ser cualquiera pero para qué con él Y esa cumbia que se viene Viste que la cumbia y la carana te convierte en bola Y sabe que el problema viene grande es el aburrimiento Viste que lo que dice la tele siempre es solo un cuento Un cuento que es bien triste y aburrido porque está muy sola En la costanera estoy esperando por ti Y me siento solo con los nervios que te di Que si viene, que no viene, que si llama, no me llama, que regresa, no regresa Pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa ¡Ahí va! Que baile Simón y el fondo de Montecristo Que baile las coquetonas Que baile la presumida arriba ¡Eva! ¡Vamos! En la costanera estoy esperando por ti Y me siento solo con los nervios que te di Que si viene, que no viene, que si llama, no me llama, que regresa, no regresa Pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa En la costanera estoy esperando por ti Y me siento solo con los nervios que te di Que si viene, que no viene, que si llama, no me llama, que regresa, no regresa Pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa ¡Vamos los sombras! ¡Arriba! ¡Oila! ¡Oila! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos la banda de Palermo! ¡Upa! ¡Yéva! ¡Ja! ¡En la costanera! ¡Que si viene, ¿eh! ¡Vamos la para con tra en la costanera! ¡Vamos!